Hola Scorpio, este es el mensaje del ser querido que ya no está para vos. Mensaje del ser querido que ya no está para las personas del signo Scorpio, sea Scorpio hombre o Scorpio mujer. ¿Qué ventalera que hay? ¿Qué ventalera que hay? Bien, primer mensaje Scorpio, a ser prudentes, a ser cautelosos, hay una pérdida económica en tu familia y esto puede llegar a generar peleas. También nos habla de que un integrante de tu familia se puede querer hacer el vivo y ocasionar estas pérdidas económicas y generar peleas. Esta persona puede llegar a ser de Virgo, sí, o del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio. Bien. De vuelta aparece esta idea de... Fíjate, una situación de pérdida, de pérdida, de robo. Scorpio, Scorpio fantaseando la agresividad. A ver, Scorpio. Que hay una situación de pérdida que a vos te hace enojar, sí. Pero es como que estás meando fuera del tarro, si es que estás buscando culpables. ¿Eh? O si estás buscando responsables, es otra la persona. No es la que vos pensás. La responsable de esta situación de pérdida es otra persona. ¿Qué te dice? ¿Cuál es el mensaje? Te puedes estar enojando con la persona equivocada. Es esta la persona. ¿Esta persona puede ser de Aries Leo Sagitario? Sí. ¿Puede ser una mujer? Sí. Bien. Situación de pérdida o decepción. No necesariamente a nivel económico. Puede ser a nivel laboral. O incluso emocional. Esto más marcado... La primera lectura, mucho más marcado lo económico. Esto es mucho más general. Bien. Tercer mensaje. Bien. Tercer mensaje, Scorpio. Aflojale un poco el orgullo. El ser orgulloso o el actuar con orgullo es completamente una torpeza. Va a ser interpretado como que vos no querés a esa persona. Va a ser interpretado como que tenés una actitud egoísta. Si actúas de manera orgullosa te van a pegar una patada en el trasero. Y ahí va a cambiar algún tipo de vínculo que tengas. Va a haber un cambio radical. Entonces, al menos en febrero puede ser un poco tonto, un poco estúpido actuar de manera orgullosa. Bien. En el plano económico laboral aparece una muy buena noticia. Una muy buena noticia. En el plano laboral, que te reditúa en el ámbito económico. Va a ser un cambio importante en tu vida. Hmm. Hmm. Bien. bien, y esto había salido mira, me parece que esta misma secuencia había salido en Libra si, Scorpio en febrero si sos Scorpio mujer posibilidad de embarazo, si sos Scorpio hombre tu mujer, puedes quedar embarazada en el momento todo puede ser, uy que lindo, que alegría que bonito, todo, pero cuál es el mensaje de ser querido, tened en cuenta que un embarazo puede significar en tu vida el alejamiento de determinado estilo de vida que se te pueden cerrar algún tipo de caminos si, lo que más me llega es que fíjate de vuelta el cambio va a significar por un lado si, todo bonito, que sueño un chico, viva, viva pero por el otro lado va a haber alejamientos profundos y estabas caminando por tu vida por determinados senderos bueno, por esos senderos vas a tener que dejar de caminar es eso hay alejamiento que te generan tristeza determinadas vivencias determinadas situaciones determinado estilo de vida bien siguiente mensaje en febrero te está diciendo que no es muy buen plan porque puedes estar medio medio bajoneado por alguna cuestión fíjate, acá te decía te llega una buena noticia en lo laboral un cambio profundo y acá que te está diciendo no es buen plan el aislarte es algo tonto el aislarte el encerrarte en tu casa en tus cosas el distanciarte porque 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 te genera tristeza porque te genera privaciones justamente el no aislarte el ser social en especial desde el punto de vista económico laboral es lo que te va a permitir que llegue a vos una buena noticia desde el punto de vista económico fíjate como se complementan las dos bien bien siguiente mensaje podés estar perdiendo dinero de manera torpe ya sea disfrutando en una fiesta acá nos habla de que estés atento de no tirar demasiado dinero en la joda en divertirte bien bien escorpio para aquellos escorpios que estén solos o solteros que no que no todo está perdido en el sentido de o que no es tan negativo el estar solo el sentirse no querido porque eso le abre más la creatividad de cada uno o sea no es tan mal no es tan choto estar solo soltero o sin nadie porque eso incluso el no sentirte querido o el no estar en ningún tipo de relación o sentirte estancado porque estás solo lo positivo es como que eso al estar solo nadie te jode y podés ser incluso mucho más creativo los grandes genios de la humanidad por lo general al menos lo que tengo entendido yo no estaban casados con una mujer y 10 hijos rompiéndole los quinotos no, no por lo general eran tipos solitarios bien o mujeres solitarios bien escorpio vos querés para los que están casados ya sea hombre o mujer vos querés fortuna en tu hogar querés un hogar sólido querés tener ahorrado dinero querés que los perritos si tu papá o tu mamá vive con vos tu esposa tus hijos todo esté bien las necesidades básicas cubiertas bien es necesario a veces ser un poco agresivos y es necesario a veces cortar determinados chorros o sea cortar o cerrar determinados caminos se gasta en esto en esto no las cosas van por este lado y por aquí no muchas veces es necesaria esa actitud como te dice esto lo de la agresividad también te está diciendo no te pases de rosca con la agresividad la agresividad cierta cuota de agresividad cierta cuota entre comillas de violencia entre comillas no te estoy diciendo que que esté con un látigo en la mano no no es necesaria ahora bien si te pasas de rosca con el tema de la agresividad puede haber cambios profundos que te entristezcan o el alejamiento de determinadas personas o sea hacer medido bien de vuelta aparece en el plano laboral y puede venir incluso de una mujer noticias que solidifiquen tu actividad laboral o tu vida laboral no actúes de vuelta hay noticias es como que el ser querido te está diciendo no actúes precipitadamente la buena noticia laboral va a llegar porque si vos actúas precipitadamente le vas a errar te vas a equivocar bien y después de vuelta que va muy acorde a esto el gastar dinero en forma tonta en fiesta o en o en lujo o en lo superfluo acá te está diciendo también es tonto que gastes dinero en fantasías bien eso es todo por consultas personales envíame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com mi nombre es jorge luis duarte nos estamos viendo